Acaba de escribir, ya apareció, Tim Golden, acaba de escribir otra vez sobre un refrito, sobre lo mismo del narcotráfico, y le mandó una carta a Jesús. Pon la carta. ¡Producción! Estoy finalizando un reportaje que examina más a fondo la investigación de la DEA a la campaña electoral de 2006 del presidente López Obrador. El nuevo reportaje se basa en varios documentos inéditos del gobierno estadounidense, que revelan con más detalle las evidencias que acumularon los investigadores y los límites de esas evidencias. Entre otras cosas, los documentos indican que en una primera fase, los agentes de la DEA identificaron al mismo candidato López Obrador como un posible blanco de su investigación, a pesar del posible impacto en la relación bilateral que tendría cualquier intento de levantar cargos en Estados Unidos en contra de un importante candidato político de México. Los documentos y entrevistas también reiteran lo que ya reportamos en enero, y esto es algo muy importante, que los agentes nunca encontraron evidencias de primera mano de que la obra presidente López Obrador aprobó o siquiera supo del dinero que, según otras fuentes de la investigación, el cártel de Sinaloa contribuyó a su campaña electoral. Otra pregunta que tenemos surge de una información que fue publicada el 8 de febrero por mexicanos contra la corrupción y se basa en una carta del general Sandoval al fiscal general Gertz, sobre el caso de nombramiento a alguien en la Fiscalía General de la República. Y bueno, las preguntas que sobre este asunto tienen es, número uno, según muestra la carta, el general Sandoval estimó que había información creíble que vinculaba al teniente coronel en retiro, Silvio Hernández Soto, con el narcotráfico. Esa información incluía informes de la inteligencia militar y también del expediente de la Fiscalía General de la República de la llamada Operación Limpieza, en la época de Felipe Calderón. La pregunta dos, ¿fue separado del puesto de la Fiscalía General de la República el coronel Hernández Soto o se le impidió acceder a dicho puesto? Tres, ¿no sabía el general Audomaro Martínez en esos antecedentes cuando lo apoyó para el puesto de la Fiscalía? Cuatro, ¿cómo respondió el general Martínez a la información sobre su ex colaborador de la campaña del presidente López Obrador que proporcionaba a la Fiscalía por el general Sandoval? Y cinco, aparentemente el coronel Hernández Soto consiguió más tarde un puesto en la Guardia Nacional. ¿Cuál fue ese puesto? ¿Tuvo Hernández Soto algún apoyo del general Martínez para conseguirse el trabajo? Si me pudieran contestar, hoy o mañana en la mañana, se lo agradecería mucho porque vamos a publicar el reportaje mañana en mediodía. Sucedió que lo publicaron hoy a las cinco de la mañana. También agradecería mucho que me respondan directamente y no a través de otros medios, es decir, la mañanera. Es que ayer me informó Jesús que le había enviado la carta y ya parece juez del Poder Judicial de México. Te damos doce horas de plazo para contestar. Lo que le planteé a Jesús es que le preguntara a Tim Golden lo que no nos ha respondido. Y él responde, le doy una entrevista. ¿Contestaste tú? Menciona su reportaje del 30 de enero de 2024 donde planteas la duda de si hubo dinero del narcotráfico en las campañas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y anuncias un nuevo trabajo sobre el mismo tema. Tu carta confirma que no hay pruebas ni evidencias contra el presidente López Obrador. Entonces, ¿por qué publicarlo? Afirmas que en los documentos y entrevistas que publicas, los agentes de la DEA nunca encontraron evidencias de primera mano de que el ahora presidente López Obrador aprobó o siquiera supo del dinero que según otras fuentes de la investigación, el cártel de Sinaloa contribuyó a su campaña electoral. Es lo que él dice, confirmando que no hay pruebas. Me pregunto si en tu reportaje no hay datos duros o testimonios directos que lo impliquen, ¿cuál es el valor periodístico o la intención de publicarlo? El presidente López Obrador te emplazó públicamente a responder a una serie de preguntas sobre tu trabajo. ¿Por qué no has respondido? Aún falta tu respuesta. Tu reportaje ha dañado la imagen del gobierno y del presidente de México. Por lo que resulta una obligación ética de tu parte aclarar al público todas las dudas y falsas acusaciones que surgieron a partir de su publicación. Con respecto al nuevo trabajo que vas a publicar, las preguntas que haces no le corresponden al presidente de la República responderlas, sino a la Fiscalía General de la República. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver. A la par que la señora Anabel Hernández hace lo mismo, teniendo todos como fuente principal a la DEA, es muy extraño, porque todo esto se da en vísperas de las elecciones. ¿Qué periodismo es ese? ¿A qué intereses? Obedecen.